bueno empieza el vídeo hola hola niños estamos aquí con christian estás temblando no está temblando no todavía no se ha orinado encima pero estamos aquí con christian el menda que va a hacer los coches de automación que le va a pichar ferrari me cago en la puta y bueno a ver bueno no no tienes el moreno tienes el moreno propio del canal un moreno más propio del canal no yo tengo un pelín más de moreno pero es por el foco del gato creo es el moreno el gato queremos a christian que es el ganador de la playstation 5 de aquel el concurso que el que amañe te acuerdas el amañado pues ese concurso en el que todos participasteis pero había mañado para él pues aquí tenéis al ganador hemos venido aquí a montar en cari de hecho ya hemos montado pero es que se me ha olvidado grabar grabar ahora es cuando haces unos planos de la pista de puta madre eso es ahí ahí dale 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 boda de cristal boda de cristal boda de cristal que se aburre y quería venir y nada nos vamos a grabar la segunda tanda y era una buena excusa para grabar un vídeo así que tienes algo que comentar del canal a por cierto también tiene amigos venía con nosotros algo que quieras comentar del canal tus inicios algo bonito algo que te habrás preparado porque sabías que iba a grabar algo y es verdad este canal le he convencido se va a abrir un canal chavales os dejaré el canal de cristian en la descripción vale además de además de esto tus juegos de pc más baratos en no espera no estará la del alien me raya perdonad cansado de que jueguen con tus sentimientos pues ponte tú también a jugar gracias a las claves que venden en insta gaming ya les recomendaba incluso antes de unirme al programa de afiliados así que enlaces en la descripción nenes si pero el bachiller también no pues ya está pues hay que decirse hay que decirse billy también y mirar es un hombre de éxito claro claro es la clave pues a la clave fue dejar el bachillerato y dedicarme que no te vaya a funcionar a ti a vosotros no eh no no huyas no huyas coño actos de fans nos vamos a llevar bien oye manu los cars tienen freno de mano bueno vamos a jugar a la ruleta rusa a lo de así se me olvidaba es tradición esto a lo mejor te pido un poco por sorpresa eres tradición tomarnos aquí una pastillita de viagra para celebrar un poco los encuentros entre suscriptores bueno vamos a jugar a la ruleta que no me gusta nada este juego a repetimos esto lo corto que lo tenías que amañar que quiero hablar es bueno vamos a montar el carro Tienes amigos muy raros, Cristian Está bueno Le gustan las castillas Aparenta ser un huevo de generación de Minecraft Eres un poco traejo, muchacho Recuerda que Eso dije de mi ex Vale, chavales Pues el que gane se lleva la Play 5 Era como irán todos los hijos de puta Dios, que cimpolla ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ok? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Quieren pelea? ¿Quieren pelea? Muy bien hecho, nene, gran trabajo, vean, uh, mira, se ha hecho la vuelta rápida, ha ganado él, puto sim, impresionando a la dama, ah no, es que hay otro Cristian, vean, mirad, el frías, me cago en la puta, que parece que viene de remo, jajaja, o sea, mirad, jajaja, estás cumpliendo el sueño de cualquier seguidor del canal, mirad, es que sí, mirad, y luego al picadero, es que hay cola ya, joder, bueno, disfrute usted, pruebe usted mi simulador, cedes tus derechos al canal de Bleacherky para poder subir un, sí, 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 disfruten, no, si no va de eso, cuéntanos un poco qué tal la sensación de estar ahí, en la man cave, hijo de puta, pues no va a ser malo, eh, ay, paquete aerodinámico Mónaco, subvirador, hostia, bueno, hostia, tú, que da pota, eh, cuando vas a 300 y los tres monitores te están rodeando, no, no, no da tanta, sí que da, no lo hagáis caso, no vengas de fuerte aquí, eh, a mi canal no, vamos a jugar a un juego, se llama lesión al suscriptor, ¿Por qué cuesta tanto? Cabral, ¿le has subido la fuerza? ¿Cómo la, pero si esto no tiene bluetooth, cómo te voy a subir la fuerza, Cristian, por favor? Mierda. Oye, pues estás aguantando bien al 60, eh, yo creo que vas a tener que frenar y te voy a tener que subir un poco la fuerza, uh, sí, cuidado, sí, hablando de lesionar un suscriptor, si te vas a estrellar, suelta el volante, ¿vale? Vale, me va a partir los brazos. Ojalá que pase algo así de intención. ¡Ah! Te voy a subir un poquitín el fósil, ¿vale? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, tranquilo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No, pa! Eh, eh, has tenido los derechos de renuncia a denuncia por daños y prejuicios. Al canal de Billy Cherokee que todo sonrisas pero que lo está haciendo. Que es la primera persona que veo que lo hace, tú. ¡Diaaah! ¡Ja, ja, ja! Hijo de puta loco. ¡Dio! ¡Cuidado, suelta eso, suelta! Bueno, llegó el momento. Por favor, proceda a abrir su obsequio por veteranía en el canal. A ver, un unboxing, ya sabes No, hombre, yo jamás te trolearía Pesa poco, pesa poco, pesa poco Porque está hecha de carbono Está hecha de carbono, tío ¿Ya está? Bueno, vale, empezamos Hombre, no, no, no la vuelque No la vuelque, no la vuelque, ¿vale? No la vuelque porque a lo mejor es una Play 5 Tiene ahí la salapa mágica Que no hay nada Que no hay nada Pero a lo mejor en los periféricos A lo mejor en los periféricos hay algo Comprueba a ver si ahí hay algo Te imaginas Dios, Cristian, por el amor de Dios Que no es tan complicado Vale, no tengo ni el bachillero, o sea Es que no, broma, que no hay Play 5 Quítate la ropa Vale, Cristian Pues vamos a proceder a hacer el Raboxing real Entonces, lo primero Ponemos aquí la Play en un lugar que no importe ¿Vale? Y nada, procede a hacer el unboxing, por favor A ver, a ver qué te encuentras No, Mainmel, ¿qué te han hecho? No me hables de ningún Mainmel Enlúdame Hostia Neos Fujo a la cañería Esta ya pesa más, ¿eh? Sí, un poquito Estuve muy tentado Muy tentado de meterte ahí Dos Playstation 2 Y una Play 1 Pero al final no lo hice Neos, ahora aquí lubricante ¡No lo hay! ¡No lo hay! ¡No lo hay! Neos, el armatóstico No me hago responsable de posibles explosiones O de que deje la carrera O lo que sea que tengas planeado hacer ¿Qué carrera? Ahora te vas a dedicar a las carreras Así que no O sea, por favor Bueno, nenes Espero que hayáis disfrutado del vídeo Bueno, Cristian Espero que hayas dejado ya el bachillerato Hasta aquí el vídeo Me habría gustado grabar más cosas Pero la verdad es que el tiempo Fue bastante limitado Y después básicamente Lo que hicimos fue Quejarnos de la vida Tomando algo Así que nada Mucho más relevante Cristian ya tiene su Playstation 5 Cristian todavía no me has dicho Ni siquiera si te funciona No quiso que se la firmase ¿Tendrá miedo de que se devalue? ¿La habrá vendido? Neos, ¿quién sabe? En fin Fue un día muy especial Y no puedo esperar a repetirlo Con más de vosotros Pero no me pidáis más Playstation 5 Cristian, es un honor Haberte conocido A ti y a tu colega El traga, garajeas Y hasta la próxima, nenes Y especialmente a vosotros Hasta la siguiente vez Que os parecéis por aquí ¿Vale? Nenes, como siempre Un abrazo muy fuerte Y se bailará Bueno, nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de iRacing Bailante No parlante Mira cómo baila ¡Toma, baila en Fortnite, cojones! ¡Soy yo contigo! En fin, nenes Si os ha gustado Si no os ha disgustado Más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete Para más contenido así Y bueno En la descripción Tienes una serie De enlaces de interés El que no apoya No folla Así que tienes el Twitch Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero, oye Pues, no sé A lo mejor Puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El vídeo que acabas de ver Y... Donde finjo ser normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y... Sainara Y podría dejar este outro Para más vídeos ¡Gracias!